Vale, seguíamos en el ascenso subiendo, pero se me ha olvidado darle al botón de grabar, se me ha ido completamente la pinza. Y nos han invadido unos overmains aquí. Y igual me matan, eh. Me mató. ¡Hostia, se ve más, eh! Me han dejado fino, eh. Sí, seguimos. Seguimos, a ver si me curan porque... Y parece que las series me darán 6 por si acaso. ¿Será otro capítulo? Si no sea el último cargando, me imagino. No creo que dure ya mucho más, llevo bastante en este. Al menos, oye, acción. Me apetecía un poco. Y acción que me deja en doble, eh. Todo se ha dicho. Pero ya te digo, este juego, la cantidad de puzles, caminos absurdos y cosas que tiene, eh, es... Es importante, eh, o sea... Ahora que habrá uno de esos que me cura, fijo, ¿no? Seguro que habrá. A los dos pasos. No sé qué hostias es esto. ¿Algún laboratorio de los... estos? Pero con objetos y todo, no sé, alguna cena de investigación, igual yo. Todo está cerrado. Habrá que reventar ese gole. No. Los. Incongos. Qué místico. Está a punto de guardar el estuval me cura, ¿no? Sí. Pues aquí arriba tiene que haber ya algún enemigo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esos son láseres, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Habrá que subir por... algún cachivache de estos. Qué grande es ese teletransporte. Un boss. Un boss. Que es el puto ojo de Sauron. Igual ahora sí que ha acabado. Voy a mirar cuánto dura el próximo para decidir si jugarlo o no. Me gustaría quitarme... Hoy no tengo sueño. Tengo ciertas ganas y quiero quitarme lo del medio. No sé es que me aburra bastante y de momento, bueno, al menos vengo de las fases de acción y tal que... Que no me han dado soport. Por lo que tanto, bueno... Un pelín más jugar, ¿eh? Vale, pues... Aquí acaba, listo. Lo voy a guardar. Nihilant. Perfecto.